Siguiendo con este tema, después de que la periodista Shanique Berman reprobara que la familia le oculte a Silvia Pina las graves acusaciones que hizo Frida Sofía en contra de su abuelo Enrique Guzmán, Frida le respondió lo siguiente, claro que no está enterada y prefiero que ni lo sepa, yo sé que lo único que le interesa al Nini es su dinero y su intachable dinastía y ahí está, tras la cámara, manipulando a mi abuela, ella ya no está como para ser cuestionada y menos tan vulnerable, yo sé quién es mi abuela y sé que si supiera de mi caso opinaría muy diferente, pero me da miedo que le duela así, que mejor así, solo quiero lo mejor para ella, ya ha trabajado toda la vida, déjenla descansar y disfrutar su vida, yo te amo, Abue, y conozco tu corazón. O sea, por L-E-G, Luis Enrique Guzmán. Exactamente. Le llama Nini. Sí, pero mira... Ella dice que Luis Enrique nunca ha trabajado su vida, que nunca ha trabajado, que se levanta y se desocupa. Yo sé que está poniendo un negocio de comida, o sea, es lo que yo sé, no es por defender, ni mucho menos. Pero mira qué importante, y ahí vemos a Frida, vemos una Frida muy diferente, en verdad, sí se ha visto el cambio de Frida cuando era muy explosiva, cuando era grosera, cuando apenas hablaban de ella y se iba a la yugular, hemos visto que sí ha servido todas estas denuncias que ha hecho, todo el contacto que ha tenido con personas, porque vemos una Frida que es empática, que no importa que su abuela haya declarado lo contrario con Mara Patricia Castañeda, ella dice, no importa, mi abuela, hasta la excusa, ¿no? Dice, no está en un momento para ser entrevistada, no está enterada y yo la sigo amando. Eso es el amor de una nieta que entiende la situación por la que pasa su abuela y ojalá su familia también entendiera la situación. Sí, claro. Del derecho a la duda. Exacto, pero lo que dice Frida Sufé tiene razón, no es momento de exhibir a Silvia, Silvia está demasiado vulnerable, ya no oíla bien las cosas, no sabe bien las cosas, no se vale, una señora, una bellice, una diputada, empresaria, productora, protagonista, una diva, no se vale exhibirla de esa manera, creo yo. Exactamente, es que creo que todos queremos la entrevista, todos buscaríamos la entrevista con doña Silvia, pero al ver en las condiciones en las que se encuentra, que es evidente cuando tú ves la entrevista, que de repente ya no oíla también las historias, creo que es mejor no exponerla, porque obviamente se puede arrepentir en algún momento o puedes manchar su imagen o permitir que la gente hable incoherencias de la señora. Y viene un desencanto de la gran diferencia y distancia entre un comunicado de abuela amorosa a una entrevista donde pistaba mucho de lo que dijo por escrito. Pero es que ahí el error es, claro, la gente que hizo el comunicado, y si va a dar una entrevista que a mí me parece bien que la dé, ella la quiere dar, punto. Asesorada. Y la hizo amara. O sea, pero sí que concuerde pues esta idea que ella dio un comunicado con la entrevista que va a dar a Man Medio. Exactamente, que está asesorada. Yo creo que se las vi en la noche a los varios, ¿eh? Yo creo.